y hola que tal chicos no mentira bueno brothers sean bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy estaré haciendo una video reacción a mc shock, como están viendo fragmento de mi vida parte que cuenta de su historia digamos, parte de su vida bueno bro este es un tema nuevo que sacó, está muy bueno se los recomiendo que lo escuche voy a dejarse el video, o sea el link del video en la descripción y el canal también, y bueno brothers si no están suscritos, bueno los invito a suscribirse y activar la campanita que quiero, o sea queremos superar las metas de like, bueno guacho sin más nada que decir, ah lo último que digo, seguidme en instagram que lo estaré dejando ahí abajo en el link también y bueno guacho, y le dejaré el link de instagram también de él, para que os cagáis tío, no mentira guacho joda, obvio que le voy a dejar el link así que ya saben si les gustan estos videos bueno bro comentar si quieren más videos tipos así, videos reacciones que me dan el tema y yo los reacciono y bueno y bueno, y ahora o sea, tipo si superamos los 20 likes y las ponele que 40 50 suscripciones voy a hacer como se llama esto una video reacción a lo que sería telefe pero estuve viendo ahí unas partes que son buenas tapiola educado de gizap y a la vez malo serían las reacciones a a los showbos piraña que hay en buenos aires esto es hace más de 3 años creería yo pero bueno un poco vergonzoso porque o sea le llaman a los turistas y bueno nada bro ya me estoy pasando el tema así que hagamos la video reacción perdone, perdone pero para empezar el beat me encanta me encanta el beat me encanta te juro que ya no sé en quién confiar si te chocas con un muro y no hay quien te pueda levantar estoy encadenado y tengo la posibilidad de escapar pero viendo cómo te tratan en esta sociedad te dan ganas de quedarte directo guacho que bueno ardo amigo me encantó la de que entró a ver bueno escuchen esa frase la voy a sustituir la voy a sustituir le voy a poner ahí bueno que se yo no hay quien te pueda levantar estoy encadenado y tengo la posibilidad de escapar pero viendo cómo te tratan en esta sociedad te dan ganas de quedarte directamente en donde estás sabiendo que si pisas la realidad no serás aceptado por los demás ya que muchos se creen superior solo por su estatus social me busco un banco para poderme sentar oh para guacho para que terminas al mundo bro para épico ¿no? épico la letra está buenarda está bien hecha está bueno el tema me encanta ya si me escuchan un poco así es que estoy resfriado no es covid-19 no bro no es coronavirus no es coronavirus ¿entendéis? mire hacia alrededor y me puse un rato a reflexionar no voy a contarte lo que pasa en la vida sino como la estoy viviendo como un cuento resumido voy a contarte un pe... bueno bro acá les voy a contar un poquito porque lo conozco bastante es un amigo demasiado bueno humilde brother eso sí o sea la mayoría son humildes buenos y bueno lo que le puedo contar de él es que al principio por lo que tengo entendido o sea parte de la familia no no lo apoyaba y bueno o sea lo mismo que me me pasa a mí pero bueno bro somos jóvenes tenemos toda una vida por vivir obvio dándole full lo estudio y todo y bueno gente es como todo a veces pasa a veces no él no tenía no tenía tanto apoyo hasta que después bueno le dio la vuelta a la vida yo cuando lo conocí la verdad él me motivó para chapear y todo eso y la verdad me encanta guacho estoy ya agradecido y bueno bro sigamos con el tema pequeño fragmento de las pequeñas cosas que estoy construyendo fui el motor de algunos raperos inspiración y alegría de profes ahí está ahí está ahí está clave clave el motor para algunos raperos o sea para mí brother me motivó mucho me animé a japon en la alameda dos veces obvio la perdí porque me puse ya nervioso y todo así que bueno guacho pero lo mismo le sigo dando duro pero como estamos en cuarentena no se puede y lo hacemos online viste pero o sea con otros amigos lo hago o me puedo chapear ponerle con mis hermanos por ahí para joder nomás para calentar así pero bueno guacho la verdad me encanta está buenardo el tema maestros que se sienten orgullosos de enseñar un pequeño con grandes sueños tal vez no soy lo que mi familia quiere pero si lo que yo quiero ahí está clave clave ahí está vieron vieron ahí está la palabra lo dijo aceptarlo me cueste me siento un poco feliz por dentro sé que cada vez voy creciendo no solo como persona sino también en conocimiento ya no me importa lo que dice no me resta el resto esto es su palacio y solía ser solo cimiento cimiento que no puedo es porque soy modesto molesto con los que tienen ego desde luego que no soy igual que ellos bello es ser 100% sincero yo tampoco entiendo como puedo seguir adelante si viví toda mi vida sin un padre y una madre con una abuela que no me apoya ahí ves brother esto es lo que nos pasa casi todo a muchos nos pasan bueno o sea a mi no es que no me apoya mi madre sino que me dijo que es una pérdida de tiempo pero bro o sea no es una pérdida de tiempo porque esto o sea no es que para ser más reconocido yo con tal de con que ustedes entretengan y todo eso para mi me hace super feliz la verdad estoy contento a mi no me importa ser reconocido ni nada solo estoy cumpliendo mi sueño de ser o sea ser youtuber bueno ser rapero y lo que sería también sacar tema y todo pero eso obviamente es con tiempo pero la verdad estoy super contento con lo que me da la vida y con lo que estoy pasando y bueno guacho a veces pasa a veces no así que así es la vida siempre por miedo a que fracase aunque mi padre volvió y quiero otra oportunidad yo todavía no me siento listo para verlo ni para perdonar voy a seguir adelante con la fuerza y voluntad doy gracias a Dios mi señor que me ayudó y no me hizo sentir un opresor sino una persona mejor a veces me cuesta escuchar y ver con más claridad que la gente se va y no regresará tengo metas voy a llegar aunque mi familia desconfíe de que lo pueda hacer lograr pero igual voy a frenarme lo voy a conseguir aunque en mí no crea nadie voy a demostrarles que siendo un joven se puede soñar en grande necesito a las quiero volar para tocar las estrechas y ser una más aunque haya buenas cosas también hay maldad en la tierra una costa en donde solo te lleva al mar y es mentira no me quieran engañar no se hagan los buenos para después humillar son la ficción de un cuento tan cómico la irrealidad de algo tan ilógico los guías de este mundo tan diabólico no puedo creer que sean tan tóxicos no no brode mirá guacho no bro está buenardo que no sean tan tóxicos es clave es clave clave sufriendo daño así como vivo lo bueno vivo lo malo pero voy aprendiendo que siempre va a haber obstáculos en donde vas a tener que superarlos me dijeron que lo malo no dura para siempre y otros que hierba mala nunca muere esos son pensamientos que carconen mi mente ya buenardo 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 guacho a ver ustedes ponen en los comentarios entre del 1 al 10 brother yo le doy el 950 no 990 alto muy alto bro muy alto le doy el 990 porque un 10 no existe brother el 10 no existe en perfecciones no existe así que brother bueno hasta acá el video si le ha gustado déjenle en el comentario si quieren que haga otro tema de él y bueno gente sin nada más que decir les digo lo que es básico y bueno ay brother si quieres salir en los saludos solamente comenta deja tu like suscríbete y mandarme en instagram captura una captura obvio de este video vengo de este video y te estaré saludando bro y estarás participando para lo que sería como te puedo explicar sería un reloj que voy a sortear al ganador que que como se llama esto que que me me apoye mucho como todos me están apoyando así que bro de muchas gracias así que no se olviden será un sorteo lo voy a estar sorteando por instagram así que vale crack hasta pronto